¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos un libro de Lippi para un niño que le gusta, que se llama Samuel, porque le gusta mucho a Lippi. Bueno, vamos a verlo. Y aquí tiene una camarita para que le ponga una foto. Y aquí tiene listones de colores. Y aquí unas cuentitas para que aprenda los números. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí tenemos esto para despegarlo y ponerlo. Y aquí estamos en las otras páginas, en el mundo de los dinosaurios. Estos se esconden y este lo tienen que buscar. Y ya cuando los encuentran ya se salen de sus escondites. Siguiente página. Y aquí tenemos a un cocodrilo o un dinosaurio de color verde que acaba de nacer. Hay que cepillarle sus dientitos. Aquí tiene su pasta de dientes y su cepillo de dientes. Le ponemos aquí. Luego guardamos la pasta. Y le abrimos su boquita y le empezamos a cepillar. Y ya cuando termine lo vuelven a guardar. Siguiente página. Aquí hay una gata en el hospital. Le quitamos un ratito la manta. Le abrimos y le sacamos sus gatitos. Y los ponemos una al ladito. Luego los tapamos. Y con cuidado los volvemos a meter. Con cuidado. Y cierra. Y aquí tenemos unos globos verde con verde. Y azul con azul. Siguiente página. Aquí tenemos un rompecabezas de Chase. Que se puede quitar y volver a poner. Es como los rompecabezas así normales. Siguiente página. Aquí es donde hay unos bonitos autos. Este es un autobús de niños. O un autobús así normal. Y aquí apretamos. Aquí. Y ya se detienen. Aquí. Y ya caminan como despacito hacia aquí. Y ya siguen. Para que los autos puedan pasar. Y este fue el video. Ah y no olviden suscribirse a mi canal. Y presionar la campanita. Y suscríbanse a mi canal. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y vamos a hacer nada más a esto. Adiós.